Continuamos con Los del Barrio. Hoy los del barrio estamos en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Madelena, y seguimos, vio profesor Juan Carlos, yo tenía razón, las niñas le dijeron, bailamos un poquito de música urbana, pero después le bailamos su bambuco. Sí, señora, sí, señora, claro, ya es lo nuestro, ya es lo típico de nuestra tierra. ¿Aquí es donde está Amanda la Parada? Aquí es donde yo escojo. ¿Por qué los muchachos a veces dicen no, no a la música folclórica? Lo que pasa es que últimamente estamos llenos de anglicismos, viene todo lo de afuera y ellos se pegan de cosas que no son propias de nosotros, ¿sí? Se pegan de cosas que realmente no debería ser, dejan de lado lo nuestro, lo propio. Sí, es bueno que sepan que es un bambuco, que es una cumbia, que es un joropo. Claro, porque eso es lo nuestro, lo de la tierrita, lo propio de nuestra Colombia. Profesor, ustedes en el colegio tienen más de mil alumnos, ¿cómo hacen para dividirse en el momento de escoger a los que van a estar en baile? Bueno, en este momento el colegio cuenta con el sistema de selección de estudiantes, ellos escogen lo que quieren, escogen entre danzas, educación física, gimnasia, balones, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene el colegio en selección de artes. ¿Es verdad que el colegio de ustedes ha competido ya en tres mundiales de porras? Sí, ya ahorita en enero vuelven a través al cuarto mundial de porras. ¿Cuándo es el otro mundial? En enero. Bueno, pues en enero esperamos que se traigan esa medalla y es tan merecida, no solamente en danzas, sino en porras. Pues vámonos a conocer el colegio que fue fundado en 1987, aquí en Madelena. Profe, yo aquí estoy intentando aprender a montar bicicleta, porque veo que es una actividad que realizan todos ustedes siempre. Todos los días. Para llegar al colegio, eso es buenísimo. La mayoría de todos estos niños vienen todos los días en bicicleta. Vienen de este mismo barrio y a veces también del Perdomo, Candelaria y toda esta esquinita de la localidad. Aparte me parece que es una actividad súper chévere porque los niños empiezan el día de la mejor manera, haciendo ejercicio y súper divertidos, ¿no? Sí, cuando no llueve. Pero la mayoría de niños les gusta venir al colegio, hay actividades divertidas adentro y adicionarle una más que es venir en bicicleta, pues lo hace aún más... Divertido, chévere, entretenido. Aún no le dan ganas de ir al colegio. ¿Vamos? Bueno, este es un espacio que guarda los recuerdos de 31 años. Entonces, vamos. Y aquí en el museo, precisamente, nos encontramos a los fundadores. Mauricio es el rector, pero ustedes fueron los que comenzaron con todo este colegio y les hizo una forma de guardar esos recuerdos tan bonitos. Correcto. Quiero contarles que nuestro colegio nació en esta casa, justamente. Este era una alcoba que fue luego un salón de clase a 71 años. Llegamos con mi esposa con tres chiquillos, en el barrio no había colegios y junto con ellos abrimos el garaje para que llegaran más niños a educarse. Se creó un jardín y hoy en día tenemos este gran colegio. Tienen hasta clase de porras. Sí, es uno de los clubes más exitosos. Hemos tenido la oportunidad con los niños de participar dos veces en el Mundial de Porras. ¿Qué es en Estados Unidos? En Florida. ¿Qué es la actividad? ¿Se controlan las arroyanas de la Quileta Legión? Pues llevamos 17 años. Nuestro único entrenador, Anderson Londoño, es el encargado de las porras. El año pasado obtuvieron quinto puesto a nivel mundial. Es súper chévere porque primero es muy divertido, yo creo que ese siempre fue mi sueño de pequeña. Es genial, ellos lo disfruten mucho. Y ganan las habilidades motrices a su forma. A algunos les gusta balones, a otros les gusta la gimnasia. Y a los que les gusta porra lo pueden practicar. Súper chévere. Están obligados a tomar una clase específica, ellos tienen la oportunidad de elegir. Tomás me dejó colorear con él. ¿Qué están haciendo aquí en esta clase, Tomás? ¿Qué están haciendo? El puntillismo. ¿El puntillismo? ¿Quieres seguir coloreando? Divino. Mauricio, esto es súper chévere porque uno se da cuenta que aquí no es simplemente como venir y tener a los niños en el colegio, sino que ellos se divierten, aprenden, comparten. El arte nos ayuda a todas las familias, a los padres, a conocer mejor a nuestros niños. Y desde la elección, una vez más, lo vimos en deportes y aquí en las artes, los niños se sienten importantes. A todos los del barrio, el barrio Madelena el día de hoy, los invitamos a que nos visiten, no solo como estudiantes, pueden visitarnos como vecinos. Muchos de nuestros exalumnos ya tienen a sus hijos aquí. Ha sido una tradición. Ustedes son parte del barrio. 31 años trabajando por la educación. Chao a todos los del barrio. Chao. 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 Bueno, entre los vecinos, aquí en Madelena, hicieron desde el año 89 este primer periódico, en donde reunían todas las necesidades de la comunidad. ¿Cómo surgió todo esto? Surgió la necesidad de llegarle a todos los vecinos del barrio para que se informaran de la gestión que se realizaba y de los logros que ha tenido el barrio. Por ejemplo, aquí en el 89 ustedes estaban felices porque ganaron el estrato 3. ¿Qué estrato eran? Efectivamente. Estrato 4. Estrato 4. Y se los bajaron al 3. Y nos lo robamos que nos lo bajaran al 3. Y eso, Consuelo, se pone feliz. Pues, claro. Mire, aquí está. Téngame aquí, Hugo, por favor. Este es del año 2005. Le devuelvo a este que me embolaté. Este es del año 2005 y dice, Madelena, 30 años. Gran bazar para conmemorar estos 30 años. ¿Cómo les fue en ese bazar? Lo fue muy bien porque la idea era integrar la comunidad y efectivamente hubo mucha asistencia y todo salió perfecto. Luis, ¿usted estuvo en ese bazar de los 30 años? No, no, porque hace aproximadamente 8 años vivo aquí en Madelena. Ah, usted es de los más recientes. Soy joven. ¿Usted es fárvulo? Sí. Yo sí alcancé a estar. ¿Usted ya va a la universidad? Sí. No, ya vamos a llegar, ya la primera la pasamos. Cuando hablamos de deportes aquí en Madelena, ¿cuál es el fuerte? Porque ustedes tienen una pista de patinaje bien importante. Sí, señora. Logramos que la construcción de una pista de patinaje muy bonita en el parque que queda en la ronda del río. ¿Del río Tunjuelito? ¿Del río Tunjuelito? Del río Tunjuelito y también llevamos a cabo actividades con el IDRD de aeróbicos todos los martes, jueves de 6 y media, 8 y media de la noche y los sábados de 8 a 10 de la mañana. O sea, son tres días a la semana que logramos que nos estén ejercitando para vernos bien elegantes y bojitas. Eso está muy bueno. Y totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Eso es lo que más nos gusta. Eso es lo mejor. Sí, ganamos el estrato 3 y nos gusta gratis. Sí, nos gusta todo gratis. No solamente en patinaje y en aeróbicos, sino también en artes marciales. Pues allá está un equipo de los del barrio aprendiendo que no es patada, sino es disciplina. Ay, si fuese cuando yo era niño alguna vez, me dejaron ver una película de un camino, de un sendero que era amarillo. Y había una niña. Uy, ¿qué pasa acá? Ay, se... Ay, se siente todo descalcito. ¡Sus! 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 Perdón, 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 ¿cómo se llamó usted, señor? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está, don Próspero? Alexander Sánchez. Hola, Alexander, ¿cómo es? Súme ese tipo que están todos así escasos, que me angustia, de verdad. ¿Por qué? Parte de la cultura oriental, para el manejo de la energía. ¡Ah, usted llanero! No, no, la energía oriental. ¡Ah, del lejano... del lejano oriente! Sí, señor, sí, señor. ¿Y esto es una escuela de qué? De Hapkido. Es un arte marcial de defensa personal coreano. ¿Y todos son alumnos? Todos son alumnos, claro, sí, señor. ¿Y dónde queda la escuela? Aquí, en esta casa, en este edificio, en el cuarto piso. ¡Ay, qué rico! ¿Y tiene ascensor? No, pero si le tocó un caminaje de citarse. A ver, otro pedacito, ¿qué es lo que están haciendo? A ver, estamos haciendo unas técnicas de pateo. ¿Posición de combate? ¡Hana! ¡Vamos con Chotokáuligui! ¡Hana! ¡Hana! ¡Recto arriba, filo del pie arriba! ¡Dul! ¡Gul! Profesor Alexander Sánchez, ¿se llama su mamá? Sí, señor, Alexander Sánchez. Oígame, ¿qué es eso de Hana? ¿Qué dice Hana? Son los números en coreano, el número uno. ¿Hana? Hana. Oye, ¿y por qué tienes un cítulo negro, la niña con uno azul, niños amarillo, blanco? ¿Qué quiere decir eso? Son el nivel del grado, el nivel de preparación, el tiempo de antigüedad en el grado. ¿Y el más ántico es el negro? El negro. Y el negro se divide en varios niveles. ¿Ah, sí? Sí, señor, son diez danes. ¿Y por qué le gusta esto? Me apasiona, es mi pasión por la formación a las personas, a los niños, la cultura, la cultura. ¿Y cómo llegó aquí al barrio? Por parte de mi maestro, le dijo que había una oportunidad de poner escuela, formamos la escuela y aquí estamos. ¿Y ustedes se aprenden a qué? ¿Patadas o qué? Técnicas de defensa personal, lo que son llaves, lanzamientos, inmovilizaciones, pateos, técnicas de golpe de mano y lo más principal, la formación de las personas, disciplina. ¿Qué despacio eres muchacho? ¿Cómo va a hacer eso a mí? Están haciendo una espada, apertura de piernas, elasticidad. Técnicas de defensa personal, lo que son las personas, disciplina. ¿Tú, qué despacio eres mucho? ¡Cherod! Vamos a dirigir un combate. ¿Listo? ¡Cherod! ¡Cherod! ¿Quién? ¡Kiri! ¡Derechuvi! ¡Derechuvi! ¡Yel! ¡Giyoh! ¡Yijoh! ¡Cisa! chicha muy bien pero que les pasó profesor la idea es que la gente se pegue o que no no señor son las técnicas que aprendan a la defensa personal no se están realmente lesionando no no se golpean chicha profesor desde qué edad pueden practicar este deporte este deporte de practicar desde los cinco años en adelante para todas las edades pero sé que es este barrio este barrio es muy bonito desde que llegué acá me siento muy agradecido personas muy amables exacto si se siente aquí así que como los estrellos aquí vamos a retomar la arborización porque me parece un tema muy importante y vital en la ronda en la orilla del río tu huelito cómo va ese proceso se recupera en este momento tenemos en unión con el jardín botánico y con la alcaldía menor tenemos la siembra de 180 árboles por todo el sector ya empezaron a sembrar los ya se sembran se sembran se sembran la mayoría sembraron también se están renovables daron arbolitos y muy ahorita está muy hermoso ese sector está bonito para ir caminar madrugar de seguridad como andan por allá aquí nos hemos puesto de acuerdo todos y la seguridad la hemos tomado por nosotros por nuestra cuenta con el apoyo de la policía o sea eso va a decir que la seguridad no la tomamos por nuestra cuenta del trabajo responsabilidad la responsabilidad de nosotros aportando para las cámaras para los sistemas de sirenas para el whatsapp y las cámaras de seguridad tienen la tenemos dividida por barrio por cuadras ahí el frente de nosotros fue calandonado o nos dieron de premio a uno de los mejores frente de seguridad a nivel colombia hágame el favor los felicito el ministerio de defensa y también grabaron un programa que somos los héroes de colombia y ahí fuimos motivados saben también quién se está llevando un buen reconocimiento en este barrio no por la seguridad sino por la calidad de la carne tanto para hamburguesas como para chorizos mejor dicho es un sitio donde ustedes van a la fija a comprar buena carne completamente ya sabemos cuál es pero si usted no lo sabe pues mírelo ahí se lo mostramos a los mejores cárnicos quien dice yo la parrilla los típicos colombianos pues más de un vecino aquí en elena porque ellos fueron los que me recomendaron en este lugar que dicen que venden los mejores cortes hola como está no hay placer es mío de visitar este lugar donde dicen que venden unos cortes de carne como para chuparse los dedos claro entonces no sigan más no les dije que aquí hay unos platos espectaculares muy típicos colombianos sí claro gaby desde luego si tenemos aquí diferente comida típica colombiana como es el piquete a la fogonera es un chuletón y un típico pero bueno hay que contarle a todos del barrio que el nombre de la fogonera significa mucho para ti para toda tu familia porque eso es un negocio precisamente de familia y señora nosotros este nombre lo sacamos de mi abuela ella tenía un sitio donde nos llevaba a hacer tertulia musical y a preparar comidas y le llamaba la fogonera entonces de ahí viene ese nombre super bonito porque ahora tienen su propia fogonera y pueden degustar cosas deliciosas y lo mejor es que esta fogonera es para todos los vecinos del barrio madelena sin claros no tengo duda que aquí es el plan de madelena porque veo por allá gallinas los cortes hamburguesa hay para todas las personas aquí hay para todos los gustos a cada uno de los vecinos de madelena es la invitación este es un lugar para disfrutar en familia este lugar es exclusivo para ustedes vecinos de madelena para que vengan a disfrutar de estos espectaculares platos hechos con amor de todos nuestros colaboradores aquí los esperamos siempre con muchísimo gusto mejor dicho a degustar el río tunguelito le hicieron un dragado cómo fue eso hace ya casi un año se hizo el dragado por medio de la alcaldía y mejoró el cauce ya el mal olor se va porque sacaron las tierras malucas y con la alcaldía estamos peleando también para una buena arborización y mejor seguridad por ángeles feliz peleando con todo el mundo no no es peleando voy a pelear por el estrato voy a pelear por el árbol voy a pelear con barbarita pues es el barrio que lleva la cuarta generación viviendo aquí no van a pelear don manuel don manuel deje de mirar a las señoras mirando mirando a barbarita como el cuento del jardín tan bonito que tiene un jardín bonito que se hizo por cuenta de la alcaldía y es la característica de un ahí se me fue la onda en el momento un búho es un búho es un búho si te bailo mira y se le ven bien los ojitos rojos a tocar ir a mirarlo y yo creo que sería muy bueno hasta bolívar vamos a volver pues cuando pasemos vamos y lo miramos otra vez don manuel miren quien volvió si santiago rife con la buena música bogotano cuando usted hablaba de sus fusiones entre géneros cuál es el que usted más le gusta bueno pues yo creo que hay una combinación de todo pero realmente mi pasión es el jazz aunque tengo un amor inmenso por el reggaeton porque he visto que me ha abierto las puertas de muchos sitios y es una aceptación súper grande a todos los artistas del género hoy en día entonces pues realmente el amor está específicamente para sus dos el reggaeton y el jazz usted ya tiene nueve canciones grabadas de esas ya hay dos que ya están publicadas en redes sociales y pues estamos esperando para próximamente lanzar un álbum las otras canciones que están en producción y las dos que ya están rodando alguna de esas es de jazz no señorita esas son de reggaeton tan bello él me dice señorita claro que sí es una belleza bueno santiago entonces vamos a cantar una de esas buenas letras que usted tiene ok muchas gracias yo quiero decir lo que siento por ti justo cuando te vi me di cuenta que eras para mí me da miedo pensar que el amor no va a perdurar pero sin importar lucharé madelena es un lugar chévere cultural tiene mucho comercio la gente es muy buena y personas muy chéveres la verdad eso es lo que más me gusta de mi bar espero les guste están generando un crecimiento importante se están construyendo muchísimos muchísimos apartamentos aquí está precisamente por inaugurarse un centro comercial a determinada universidad distrital hay dos colegios que están también creándose la gente es muy agradable es un ambiente muy bonito muchas gracias ya regresamos con los del barrio y y y y y y y